¡Suscríbete al canal! Desempeñando el 7, Inca Ruler, descuenta ya los últimos 500 metros de carrera y va a haber lucha en la vanguardia, cabeza a cabeza por la primera ubicación, pasa a comandar el 5, Galar Domado, pequeño ventaja sobre el número 1, Harlan Kike, se resiste por dentro, ha abierto, carga el número 6, el estilado más abierto, se viene desempeñando el 7, Inca Ruler, descuenta ya los últimos 250 metros de carrera, pasa a comandar la prueba el 5, Galar Domado, va estirando la ventaja, último 100 metros de carrera, el 5, Galar Domado, abierto, va resueltamente en busca de la vanguardia, el 3, señor Summer, pocos metros siguen luchando, abierto, Domino, el 3, señor Summer, saca ventaja sobre el 5, Galar Domado, y cruzó el disco.